La gerente regional de educación Margarita Monzón, instó a los padres de familia con hijos en instituciones educativas privadas a prever y realizar el traslado de los menores, pues este año se cerrarán los colegios particulares que no cumplan los estándares de calidad educativa. Sin embargo, es fácil de ver, hasta ustedes como medios de comunicación visitan a una institución y al toque de mirando desde afuera dicen, este colegio no reúne las condiciones, si tienen seguido piso, están muy hacinados o hay problemas. Entonces yo les pido en ese caso a ustedes, mejor sensibilizar a los padres de familia, difundir, si no han matriculado a sus niños y ven, no necesariamente yo tengo que ser, no tienen que ser los padres de familia todos arquitectos, todos trabajadores de educación para saber que sus niños están en adientes inadecuados. ¿No es cierto? Entonces yo les pediría en ese sentido que ustedes nos colaboren como medios de comunicación para que los padres de familia tomen sus previsiones. Es el decreto de urgencia número 02-2020 el que ahora permite al Minedu realizar esta medida que tendrá lista su reglamentación dentro de tres meses. No solamente es disposición de la gerencia regional de educación, es un trabajo coordinado, es un trabajo de equipo con todas las UGELs, con los directores de UGEL, con los funcionarios, con los responsables, con este equipo. Es un trabajo arduo que vamos a tener que realizar. O sea, no se va a hacer ejecutar por ejecutar, pero sí hay que tomar las medidas de prevención. Así Margarita Monzón también refirió que aún se debe realizar el estudio de impacto luego de aplicar la medida, pues los colegios estatales actualmente no estarían en la capacidad de recibir a todos los alumnos cuyos colegios sean cerrados. Todos los colegios, en algunos colegios podemos tener y en otros colegios no. Por ejemplo, todos los años nosotros evaluamos metas de atención, o sea, cuántos niños de acuerdo a la ley enseñan, 25 a 30 niños. Y cuántos profesores debe de haber. Si se vienen más de ello, los ambientes no están preparados, tampoco vamos a tener mobiliarios. Por eso le digo, primero tenemos que evaluar. No es tomar decisiones y decisiones, pero fácil es tomar decisiones, ejecutarlo. Pero hay que pensar en los niños. Además, Monzón aclaró que de ser el caso se esperaría hasta el mes de diciembre para cerrar algunos colegios y dar la oportunidad de culminar el año escolar a los alumnos que a enero del 2020 ya hayan sido matriculados. Hay que darles el tiempo hasta que salga la reglamentación. Después de la reglamentación, todo ese tiempo no han podido subsanar en un mes, dos meses, tres meses, no nos queda otra que ejecutarla. Entonces, y ejecutamos y algunos que tengamos que cerrar con esas previsiones, a pesar de eso hayan mejorado, adecuado, y no tengamos donde vayan los niños, definitivamente los vamos a tener que cerrar para diciembre, que los niños puedan terminar, en algunos casos. En el año 2019, 164.537 estudiantes fueron matriculados en instituciones educativas privadas de la región Arequipa. De este número, actualmente se desconoce cuántos pertenecen a los colegios privados que pronto deberán cerrarse. Gracias.